Darwin para Santa Solo desechos de perro El mundo es el mundo es el mundo ¡No! No veo la forma en que las cosas vuelven a ser como antes. Casi les lavé el cerebro. ¡Ah! ¡Pero claro! ¿Cómo lavar el cerebro? ¿Qué rayos hiciste? Seguí los consejos de Internet. Resulta que es ilegal alterar las mentes de los niños usando técnicas de la CIA en la Guerra Fría. ¡Es una locura burocrática! ¡Después me pedirán que pague por una licencia de pesca o algo! Papá, ¿necesitas licencia de pesca? ¿Qué le pasó al mundo que ahora un simple contribuyente no puede alimentarse a él y a su familia lanzando un poco de dinamita al estanque? Oye, si quieres hacer las pases con ellos, actúa normal y no vayas demasiado lejos, ¿de acuerdo? Actúa como Millennial. ¿Quieres que me pinte el pelo de colores, me vista como leñador falso que coma aguacate y herede un mundo en ruinas? Pues, eso creo. Pero básicamente digo que les des toques o que les lleves más seguidores o que les dejes un mensajito en sus muros. Bah, ahí sí que fácil. ¿Jugamos un juego? Toque, toque. ¿Pero qué es lo que está haciendo aquí? ¡Les conseguí más seguidores! Hola. ¿Cómo están? Hola. ¡Usted! Papá, por favor, basta. Sé que no estoy hecho para prisión. En verdad hay panes muy duros ahí y ni siquiera nos dieron leche para sopearlo. ¿Por qué? Ay. ¿Por qué no solo eres amable con ellos y les das unos juguetes o algo? Ah, sí. Les encantará mi muñeca masticadora. Ya no las hacen como antes. Oh, y aún mejor mi pistola espacial real. Incluso le queda un poco de pólvora. ¡Ay, mi pequeño juego de energía atómica! ¡Ay, a aquel niño no le gustaría jugar con algo de horario! ¡Ay, no! Por favor, no me digas que tenía que especificar juguetes de niños. Esta vez fui arrestado por violar 14 acuerdos de los tratados de paz. Dime algo, papá. ¿Ya intentaste expresarles tus sentimientos? ¿Sentimientos? ¿Como hambre? Papá, no. ¿Sueño? ¡Ah, no! ¿Como cuando tengo que ir al baño? ¡Ah, solo habla con ellos y es un esfuerzo por ser positivo! Oye, Gumball. ¿Qué? Solo quería decir que tienes caderas enormes. ¿Qué? Ah, no, 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 no. Es algo bueno. Podría ser modelo en el Renacimiento. Ok, adiós. No, 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 espera. Tengo que decir otra cosa amable. Ah, Darwin, hablas español realmente bien. ¿Qué? ¿Cuál cree que es mi idioma materno? Eh, pues, ¿pañol? Guau. Consiguió ser ofensivo básicamente con todo el mundo a la tierra y en el mar al mismo tiempo. No, 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 lo siento. Digo que es increíble que no dejes que tu discapacidad te detenga de vivir una vida normal. No, 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 chicos, oigan, esperen, les pagaré. ¿Qué está hablando? ¿En serio? Sí, cinco dólares por un salgan de mi jardín, diez dólares por un insulto sobre su apariencia y un centavo por cada vez que difame a su...